invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos perdieron los esports porque porque nos bañaron a wey no puedo wey no puedo porque mi dinastia porque piqueaste yubi no porque no puede ser bueno no quiero hablar mucho respecto a esto porque me pegan el alma más encima me quedé dormido resulta que anoche había puesto el arma por lo menos para ver una eventual quinta partida a despertar y en la quinta partida pasa de largo despierto en la mañana abro mi teléfono con la ilusión de ver una noticia alegre y me entero que perdemos ser un quinto mapa ante el mejor equipo del mundo como lo es el equipo más serio menos funado de la historia un equipo que jugó siempre en igualdad de condiciones contra sus rivales un equipo que respetó las reglas un equipo muchachos que jugaba con los mismos audífonos que el resto no importa amigos míos bien a ver me di la tarea de ver los highlights porque ahora voy a estar en vivo y los veo des los voy a ver en directo con mi chat para ir comentando realmente qué fue lo que pasó los highlights te dan una pincelada de lo que ocurrió que puede ser bastante criminales especialmente el último traf súper súper criminal respecto a lo que pasó en esta serie al mejor de 5 de tiwan versus rng realmente ambos equipos para mí estaban un nivel similar ambos equipos jugaron bastante bien fue una entretenida entretenida serie creo que hay errores puntuales en de la dinastía como el draft el no van a ir la buen el último draft y ni yumi me pareció pésima pésima idea pero también hay grandes méritos del equipo de reneje sayo ju gala a un excelente nivel y lo de bien amigos míos es para que le vayamos poniendo fichitas a que que jugador que jugador a su esa lo devine para sacarse al sombrero y aplaudir a placer y así terminó este mes hay el msi que hay que decirlo para mí me va a dejar tres cosas que recordar con el paso de los años primero que fue el primer mensaje en el cual tuvimos a un equipo compitiendo en line el msi de los problemas de ping de las flexibilidades reglamentarias de radio games el msi en el cual t1 llegó impicto y el invicto en el ck no sirvió no fue suficiente para coronarse campeón y se manifiesta ya este dominio de la lpl que hemos venido viendo en los últimos años y por último el msi en donde t1 se vengó de g2 de lo ocurrido el 2019 y le proporcionó una agarchada épica por lo demás evento entretenido evento bueno excelente campeón en rng amigos míos lo de bien para mí de verdad es para aplaudir es chapó chapó como checo pérez hoy en mónaco así de bueno buenísimo así que nada todas las felicitaciones para la gente de rng y nada pues se acabó el msi y ahora hay que empezar a ver lo que viene a futuro lo que viene a futuro demos vuelta a la página pero antes de que terminemos de hablar del msi tenemos que comentar algo que ocurre ayer el msi de ayer rompió récord muchachos si el año pasado la final del msi la vio 1.8 millones de personas este año 2.2 millones de casi 2 puntos faltan 6 mil hueones si lo ponían en mejor horario y los de latinoamérica despertábamos seis mil panas teníamos 2.2 millones de personas viendo esta gran final un mejor de 5 una serie disputada evidentemente tuvo los condimentos para ser atractivo especialmente si consideramos que se enfrentaba tiwan local en corea contra rng que desde el lado de china para mí es el equipo que ya se comienza a catapultar como el real opositor a lo que es la dinastía sean muchos decían que quedan bueno podría ser el que el que le quitara la dinastía de tiwan yo creo que rng es el que está corriendo con pasos agigantados ansioso realmente ansioso porque creo que este igual todavía tiene potencial de crecimiento y creo que rng todavía también tiene potencial de crecimiento ojalá que rng clasifique a world ojalá que tiwan también y podamos verlos competir nuevamente pero sin lugar a dudas son dos equipazos y esta final de la del msi demostró que el pl y el ck están escapados y más abajo viene el ec más abajo aún viene el cies y más abajo vienen el resto de las que de los equipos del mundo y más abajo vienen yo y mis amigos jugando ranked y más abajo tenemos las partidas de solo que de los de los hierros de los bronces y más abajo se encuentran las reglas las partidas de bots intermedios y más abajo tenemos a los que juegan harán de vez en cuando y más abajo tenemos el tutorial de league of legends y más abajo quedó team ace no me entera no me vayan a funar sabrá mucho son bromas y hablando de team ace cuando arranca la lla amigos amigos arranca el 11 y 11 faltan 1 2 3 2 13 días para que 13 días para que arranque la lla todavía no me llaman para el coestrema no me dieron coestrema este año no vamos a tener coestrema este año por favor dicen a todos los que tengan que rezar la amigo mío por tito las para que le den coestrema pero bueno 11 días para que arranque la lla ojalá pido evidentemente 50 por ciento ojalá que tengo de stream de en coestrema y si además de eso que vuelva presencial quiero ver a la gente en el estadio quiero ver que cuando salgas edito a alguien le edita así que por favor dos cosas coestrema y vuelta presencial con público de la liga serían para mí dos hitazos amigos dos hitazos pasemos a hablar de la polémica porque en investigaciones que se realizaron en el equipo de tsm respondiendo a las polémicas que habían pasado hace como dos meses cuando funaron a un ex coach de t1 por quedarse con plata de los jugadores por jugar se por jugar les pedía la locura y además por las acusaciones del new york post en respecto a rey en el sobre malos tratos a sus empleados bueno hoy estuvieron seis horas investigaciones y se llegaron a resultados primero respecto a lo del coach si todo cierto todo verdad todo verídico se quedó con plata lo llamaron comportamiento inapropiado alrededor de los salarios de los jugadores bueno metió plata metió plata metió plata el hombre también lo reconoció y pidió disculpas explicó sus razones esperemos que esto nunca más se vuelva a repetir en la élite del league of legends mundial y respecto a lo más complicado porque a rey en el cío de ti es en la vida pegada a blitz todo le dieron la espalda y todo el cuento muy bien hicieron una investigación privada privada particular para verificar si las acusaciones respecto a malos tratos eran ciertos o no llegando a la conclusión de que no había alguna conducta ilegal y de hecho se especifica que por ejemplo habían testigos que decían que sí que que rey en el les decía algunos idiotas ineptos imbéciles estúpidos o cosas similares pero que jamás se refería a sus empleados y no se refería al producto de trabajo entregado a sus empleados o sea me está contando el pana que alguien llegaba a la oficina de reina reina comenzaba a decir estúpido imbécil asqueroso infame pero en todo momento no se refería a la persona que le había entregado eso si no es un poco xd es un poco xd y aquí está la investigación gutiérrez ammarca que probablemente estos muchachos también los tuvieron que haber pagado los panas de 10 m así que está una locura pero bueno pero bueno amigo mío esa es la información que tenemos el día de hoy mis felicitaciones a todos los fans de la lpl y también a todos los fans de europa a todos los fondos que dos que hoy amanecieron como hinchas de renejea como cambia la vida como pasan los días cuantos ayer fans de europa se le olvidó que dos y amanecieron hoy como los como los hinchas más grandes de reneje un abrazo también a todos ellos como siempre yo soy el aspec y nos vemos hasta la próxima